Halloween, this is Halloween, what keeps me in the dead of night This is Halloween, everybody needs to take for free to keep the school in case Siempre esa escena de cuando el cuervo usa la gasolina para crear un cuervo en llamas en el suelo Siempre me pareció una pasada Bueno, cuando era más pequeño, ahora eso me parece un poco más rudimentario Pero en aquellos tiempos me pareció una pasada Esa escena Bienvenidos a Dunning the World En este pequeño especial de Halloween que he querido realizar A petición de Mr. Tokugawa Narukami Que me ha pedido por comentarios que para este Halloween Cree nada más y nada menos que Eric Draven Alias El Cuervo Voy a explicar un poquito sobre la historia de Brandon Lee Pero para poder explicaros la historia de Brandon Lee Tengo que hablar de dos personajes muy importantes Bruce Lee y su hijo Brandon Lee Para empezar ambos se dedicaron al cine Obviamente Bruce Lee en el tema de las artes marciales Brandon Lee tiene cierta parte en las artes marciales Pero también se dedicó en otros aspectos Por ejemplo al motociclismo y en la guitarra Le gustaba tocar la guitarra eléctrica y era bastante bueno ¿Por qué menciono a estos dos personajes? Muy sencillo Ambos murieron en circunstancias muy sospechosas Para empezar Bruce Lee murió de una inflamación en el cerebro Que ningún médico ha logrado descubrir por qué Y Brandon Lee murió a través de un accidente Por un balazo de uno de los personajes En la propia película del Cuervo Que era Fanboy Que es la cual le disparó Y murió en el acto La película bueno ya estaba terminada Solamente Brandon estaba digamos Haciendo algunas ligeras escenas Por si había que cambiar algún ligero enfoque Pero prácticamente la película estaba terminada Aún así La verdad es que A esta familia le pasa alguna maldición Si trabajan en el universo cinematográfico No sé qué le pasa a esta familia Pero está maldita en el universo cinematográfico Es algo que me resulta bastante perturbador Bueno Dicho esto Comenzaremos con El arma y estilo Y más después Después de la descripción Bueno Después de describir Cómo he creado este personaje Hablaré un poco sobre la historia del Cuervo La propia película Dicho esto Comenzamos con el arma y estilo de El Cuervo Pues veréis Principalmente el estilo de pelea Que tiene el Cuervo He usado principalmente Cervantes Porque en una de las escenas El Cuervo va a una reunión con los Gángsters Incluso con el responsable Que asesinó en la propia película A su mujer y a él mismo Para que luego un año después volviera Llevaba un par de pistolas Por eso he puesto Cervantes Arqueo Nirvana Atroz Y sagrado Cuerpo Humano Hombre Normal delgado Rostro de hombre Uno Ondulado Cejas Quince Y estratega Joven Me pareció la más cercana Bien Equipo Pues el equipo No tiene gran cosa Es que Es más bien Como Un Un rockero De De Kiss Prácticamente Camiseta B Abrigo Largo De cuero Vaqueros Si Le he puesto Un vaquero Y lo he puesto Otra tonalidad negra Para que estuviera Un poquito más oscuro Botas De boxeo Cuernos De demonio Cuernos De demonio Y cuerno De demonio Para que he usado Estas tres cosas Muy sencillo Para formar Esas delgadas Líneas Negras Del maquillaje de Brandon Lee Es que he intentado buscar algo que se le pareciera Pero es que el maquillaje apenas colorea en blanco En serio, a ver si en alguna actualización No sé si habrá actualización Hagan que el maquillaje sea blanco Porque he tenido que ponerle pegatina para hacerle maquillaje Porque es que no colorea el blanco del todo Bueno, este es uno Este es otro Y este es otro Con estos tres sirve principalmente para formar las dos Las dos líneas que vemos La parte superior, la parte inferior y la de la boca Para formar esa delgada sonrisa risueña que tiene el cuervo Bueno Pasamos a la gama de colores La gama de colores Aquí la piel la he puesto de momento predeterminada Porque lo que tiene es principalmente un maquillaje En algunas escenas parece que todo el cuerpo es blanco Pero no lo es Es principalmente porque utiliza tonalidades oscuras Principalmente usa un ambiente gótico Pero en realidad solamente lleva maquillada la cara El pelo obviamente de color negro Y los ojos de color azul Le he puesto un azul claro casi tirando un color plata Bien, pasamos a la gama de colores Aquí he puesto diversas cosas porque tenía algunos detalles Y aquí por ejemplo lleva como una especie de dos cuerdas atadas Entrecruzadas en el pecho Así que para como tenía que poner varias cosas Y poner muchas pegatinas He tenido que ahorrarme Así que le he puesto el básico 10 Le he puesto las tres de color negro Y la cuarta 5 1, 4 Para que le dé como un toque amarillo Y yo apagado Pantalones obviamente de color negro Aquí en la gabardina negro Y aquí los botones También un efecto amarillo Pero desgastado Negro, negro, negro Negro, negro Y negro Es que eso no iba a tardar mucho Es que es muy monocromático este personaje Aquí esta es la parte importante La cara Veréis Para pintar la cara Me estuve calentando un poco la cabeza Con un blanco Que tuviera defectos Que se le vieran imperfecciones Por así decirlo Así que opté por ponerle el diseño 126 La verdad Como es como una especie de papel en la cara Pues la verdad Le da esas imperfecciones en la cara No es un blanco total Porque no me gustó como quedaba el blanco total Así que le he puesto en un gris muy claro 24,04 en ambos Luego ¿Qué he hecho? He usado el diseño 109 Para pintar los labios Sí Recordad Si queréis pintarle los labios Con una pegatina A un personaje de South Calibur Ponerle el diseño 109 La verdad Le queda estupendamente Eso por ahí Bien Y ya Los dos puntos Obviamente ya sabéis para qué son Son para hacer la sombra de ojos Que tiene Eric Draven Ambos también son de color negro Uno va a la izquierda Y el otro va a la derecha No tiene Dificultad Bien Aquí Pues en esta parte Lo que he hecho Es colorear de negro Todo el cuerpo Bueno La camiseta principalmente Para tapar ciertas partes Que solamente se note Esa dos cuerdas Entrecruzadas Más o menos Ahí Así que lo que he hecho Es ponerle negro Por delante Y este pentágono Que cubriese Toda la parte De aquí De detrás Luego aquí Lo que he hecho Para el vaquero Os lo digo Tenéis que ponerle esto Porque es que el vaquero Es muy grisáceo Y quería ponerlo Con un color negro De verdad Así que le he puesto Esta pegatina Para que así Los vaqueros Sean negros Negros Si Por ejemplo Si también queréis hacer Que los vaqueros Sean de un azul Más oscuro Pues ponerle Una pegatina De color azul oscuro Luego también le he puesto Este diseño 30 Que forma también Un sistema de cuerdas Que también tiene ahí Pero como no había algo Que pareciese rombo Lo más aproximado Fue el diseño 30 Le he puesto 6 10-4 Y el resto De color negro No tiene dificultad Y pasamos A las armas Pues Las armas son Un par de cuchillos Los mangos De color negro Y el resto De color blanco No tiene pérdida El filo De color rojo Pero como ya lo tenían En predeterminado Lo he dejado Tal y como está Bueno Y ahora Voy A hablar Un poquito Sobre la película De Brandon Lee El cuervo Toda Lo contaré un poco Estilo Digamos Estilo Cuento de terror El 30 de octubre En la noche Del diablo En Detroit El sargento Albrecht Encuentra la escena De un crimen Donde Sally Webster Había sido golpeada Y violada Su prometido Eric Draven Yace muerto En la calle Después de haber sido Apuñalado Disparado Y arrojado Por la ventana La pareja Planeaba casarse El día siguiente De Halloween Mala fecha Para hacer eso Cuando se va Al hospital Con Sally Alcreve Conoce a una joven Sarah Que dice Que es su amiga Y que la cuida Albrecht Le dice A regañamientos Que Sally Se está muriendo Un año después Un cuervo Toca la lápida De Eric Eric se despierta Y sale de su tumba Mientras tanto Una pandilla Callejera De bajo nivel Encabezada Por Tiber Está provocando Incendios En la ciudad Al regresar A su antiguo Apartamento Ahora abandonado Eric experimenta Flashback De Tiber Y su pandilla Tintín Fanboy Y San Matándolo A él Y a Sally Eric pronto Descubre Que en cualquier Herida que reciba Se cura De inmediato Guiando por el cuervo Se propone A vengar Su asesinato Y el de Sally Matando Sus perpetradores Bueno Esto es principalmente Digamos La introducción Más o menos De la película Del cuervo Para mí La mejor película Del cuervo Es sin lugar a dudas La de Brandon Lee También sacaron Películas Del cuervo Posteriores Pero no merecen La pena Hablar de ellas Porque son muy Malas En serio Malísimas Y bueno Hasta aquí Cómo crear Al cuervo De Brandon Lee Alias Eric Draven Que es el personaje Espero que te haya gustado Mister Tokugawa Narukami La verdad Ha sido Es un personaje Con una historia Un poco Turbia Turbia Y da miedo En serio La verdad No tengo palabras Para este personaje Y bueno Hasta aquí Llega este vídeo Si os ha gustado Dadle un buen Pedazo de like Y suscribíos A Dun in the World Si no Un cuervo irá A visitaros Es broma Pero el cuervo Queda más gracioso Y quería ponerlo Bueno Hasta aquí Este vídeo Si os ha gustado Dadle un buen Pedazo de like Y suscribíos A Dun in the World Hasta pronto HALLOWEEN THIS IS HALLOWEEN ON EXTREME IN THE DEAD ALL NIGHT THIS IS HALLOWEEN EVERYBODY NEED